Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Ahora, estamos en la explicación de la oración en el Nuevo Testamento, y después de que habíamos concluido el apartado que nos explicaba cómo oraba Jesús, qué textos del Nuevo Testamento nos muestran el alma orante de Jesús, ahora se abre un nuevo apartado en el que se nos explica cómo Jesús enseña a orar. Es decir, el apartado anterior nos invita a fijarnos en cómo Jesús oraba, y ahora vamos a hablar de cómo Jesús enseñó a orar, explícitamente. Es a partir del punto 2607. Y dice, el primer punto, con el hecho de su oración Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración de la antigua alianza, y les prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después, les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, pues la afirmación primera es una especie como recoger lo que ha sido el apartado anterior. Al verle rezar a Jesús, nosotros ya aprendemos a orar. Aunque luego no nos hubiese dicho nada sobre cómo rezar. Aunque luego no nos hubiese dicho nada, que de hecho, gracias a Dios, sí nos lo ha dicho, ¿no? Me refiero a los consejos concretos de cómo hacer oración. Cuando reces, hazlo así, hazlo así, que vais a ver que hay muchos consejos prácticos, ¿eh? En el Evangelio. A veces decimos, ¿cómo rezar? Bueno, vamos a ver, que es que en el Evangelio se dan muchos consejos prácticos. Pero aunque Jesús no nos hubiese dado ninguno, que no es el caso, pero aunque hubiese sido así, ya nos enseñó mucho viéndole a Él orar. Y entonces, bueno, pues es lo que siempre hemos dicho, que no hay predicador tan persuasivo como Fray Ejemplo. Fray Ejemplo es el mejor de los predicadores. Que las palabras convencen. Y el ejemplo arrastra. Eso tengámoslo en cuenta. Sí, tengámoslo en cuenta porque esto es algo muy básico, ¿no?, en la vida espiritual. Ahora mismo lo estamos aplicando a Jesucristo, pero de hecho lo referimos a toda nuestra vida. Vamos, lo digo por mí mismo, por los propios sacerdotes, por nosotros, porque es verdad que tenemos el riesgo de ser camareros mal alimentados. Igual, yo mismo, fijaros cuántos días llevo hablándoos de la oración, la oración, la importancia de la oración, la oración, pero claro, luego viene la pregunta, y ya rezo yo, mi oración es suficientemente profunda, ¿no tengo también yo el peligro de ser un camarero mal alimentado, que está continuamente repartiendo, repartiendo la comida, distribuyendo la comida, e igual él está mal alimentado? Esto nos puede ocurrir, a los que hablamos de la oración. Por eso insistimos, que la mejor predicación es la de fray ejemplo, fray ejemplo. Además, yo diría que por muchos, por muchos motivos, como os he dicho en más de una ocasión, San Pablo dice eso, de que la fe entra por el oído, ex auditu, pero también entra por el ojo, también entra por el ojo la fe, por lo que vemos, nos enamoramos de lo que vemos, de los tres trascendentales de los que habla la escolástica, el pulcurum, el bonum y el verum, es decir, lo bello, lo bello, lo bueno y lo verdadero, de esos tres trascendentales, posiblemente el primero, que más nos capta, el primero, es lo bello. Cuando alguien ve una estampa, de una persona entregada, como sumergida, zambullida en la oración, eso te impacta. y de ahí entiendes que es bueno, y de ahí entiendes que es verdadero, pero primero ha sido el impacto de verlo, porque hay ciertas personas que, viéndoles orar, te conmueve, te conmueve esa estampa del recogimiento que adquieren rezando, y eso, como que te está introduciendo en una dimensión que tú no la habías descubierto, y entonces tú captas que esa persona, viéndole rezar, dice, esta persona ha descubierto algo que a mí todavía se me oculta, que yo no he penetrado ahí, y yo le veo rezar, y digo, Señor, me gustaría participar de la intimidad que esta persona tiene contigo. No sé si vosotros al Señor en alguna ocasión le habéis dicho esto, pero yo, es una cosa que se la digo a menudo, cuando estoy en un lugar y veo a ciertas personas rezar, y yo estoy ahí distraído, digo, ay Dios mío, pues lo primero que se me ocurre decirles, Señor, me gustaría tener la intimidad que estas personas tienen contigo, porque les veo rezar, y me conmueve, porque me entra por el ojo, me entra por el ojo la estampa de esas personas introducidas en el misterio de la oración. En resumen, que es muy importante el ejemplo, el testimonio. Es más, nada es tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Eso es muy peligroso. Cuando damos buenos consejos, acompañados de malos ejemplos, madre mía. Es verdad que Jesús dijo aquello de, haced lo que, haced lo que dicen, no haced lo que hacen. Claro, Jesús también, consciente de nuestra pobreza, de nuestra limitación, insistió mucho en, en que no nos escandalicemos, ¿no? De los malos ejemplos, y que cojamos lo bueno de la predicación, a pesar de que quienes nos lo predican, bueno, un propio padre, una propia madre, un sacerdote, quien sea, ¿no? nos está predicando algo que, que al mismo tiempo lo está compaginando con miserias, y no porque tenga esas miserias, deja de ser verdadero lo que ha dicho. Por eso Jesús dice, haced lo que os dicen, no lo que hacen. Bien, pero tenemos que reconocer que, aunque Jesús insiste y pone el acento en ello, bueno, pues es que, claro, es muy, es muy peligroso, es muy peligroso que, los buenos consejos acompañados de malos ejemplos, principalmente por el hecho de que, existe el riesgo, de que quien recibe ese buen consejo, acompañado de un mal ejemplo, de la mano, de un mal ejemplo, tiende a pensar, pues eso no debe de ser verdadero, no debe de ser verdadero, porque tú verás, si fuese verdadero, yo estaría viendo otra cosa, ¿no? Estaría viendo otra cosa. No sé, ¿no? Pues imagínate que, en una casa, se le dice a un niño, tienes que ir a la catequesis, porque viene tu primera comunión. Claro, y le dicen eso, y, y los padres no, vamos, no se acercan para nada a la Eucaristía, ni rezan, ni rezan, ni nada por el estilo, ¿no? O si rezan, rezan por puro cumplimiento, ¿no? Papá, papá, de memoria. Y de repente el padre le dice, ¡calla, que empieza el fútbol! Pero ese niño dirá, aquí el fútbol debe ser muy importante, porque cuando empieza esto, mi padre, vamos, es que se interrumpe la vida familiar, y entonces todo lo tiene, las luces todas preparadas, y esto debe ser, esto es sagrado, esto es sagrado lo del fútbol, ¿no? Lo otro debe ser una tontería, porque yo veo que cuando reza, cuando rezamos, si rezamos alguna vez, pues mi padre pone cara de despistado, o sencillamente me mandan a mí, me mandan, ¿no? Y, bueno, o sea, es decir que, ojo, que nada hay tan peligroso, como un buen consejo, acompañado de un mal ejemplo, es un arma de doble filo, de doble filo, Claro, yo le diría, bueno, ¿cuál es, qué es mejor? No dar el buen consejo, esa no es la cuestión, aquí no, no hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿eh? Aquí hay que convertirse, o sea, la solución no es elegir entre dos males, no, esa no puede ser la opción, la opción es la conversión, la opción es que en nuestra vida, en nuestra vida se integre la verdad y la santidad, y que no vivamos en una dicotomía absurda, la solución es la conversión. En resumen, aquí el catecismo nos remite al punto 520, al punto 520 donde se habla de Cristo como nuestro ejemplo, ¿no? Lo voy a leer. Toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo, Cristo es nuestro modelo, Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle, con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar, con su oración atrae a la oración, con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones, es curioso, ¿no? Aquí dice, su oración atrae a la oración, su pobreza llama a aceptar las privaciones, o sea, que cada cosa que vemos en Jesús es una llamada, es una llamada. Nosotros imitamos a Jesucristo, es nuestro modelo de imitación. Ya sé que la palabra imitación pues puede ser criticada, ¿no? Criticada desde la cultura, desde esta cultura muy, bueno, celosa de la autonomía del hombre, y viene a decir, bueno, pero si tú imitas a otra persona, entonces tú no tienes personalidad propia, ¿no? Si tú eres imitador de otro, vamos a ver, ese libro famoso de Tomás de Kempis, que ha sido uno de los libros, dicen que es el libro que más, vamos, más después de la Sagrada Escritura, después de la Biblia, el libro que más difusión ha tenido en la historia de la Iglesia, ¿no? Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, el Kempis, se dice popularmente, ¿no? El Kempis, la imitación de Cristo. Bueno, uno diría, bueno, pero es que esa imitación de Cristo, eso es no tener personalidad, eso es copiar, ¿no? Tú tienes que ser tú mismo, tú tienes que ser tú mismo. Cada uno de nosotros somos alguien totalmente original, original, libre, independiente, ¿no? Bueno, pues mire usted, o sea, es obvio que no estamos hablando de una imitación externa, no se trata de imitar externamente, ¿no? Pues como Jesucristo, pues dicen que tenía pelo largo, yo me dejo pelo largo. Como Jesucristo, no. Fijaros que San Ignacio de Loyola, también en una primera fase, de su conversión, pudo cometer el error de pensar que la imitación a Jesucristo era una imitación desde la literalidad de, bueno, pues hasta repetir en su vida las cosas externas que Jesús había realizado y hecho, ¿no? Y entonces él pensó en ir a vivir al lugar donde Jesús había vivido. Si Jesús vivió allí, yo tengo que ir a vivir allí. Y claro, en un primer momento, San Ignacio, él pensó en una imitación literal. Cuando él dice, pues si San Francisco lo hizo, yo tengo que hacer esto. Si Santo Domingo hizo esto, yo tengo que hacer esto, ¿no? O sea, él entiende en un primer momento de inmadurez, que todavía no ha llegado a la madurez, San Ignacio, la imitación desde un punto de vista exterior. Luego el Señor le va haciendo entender que cuando hablamos de imitación, de que Cristo sea nuestro modelo, estamos hablando de aspectos exteriores, sino de imitar interiormente, interiormente, asumir interiormente, las actitudes del corazón de Cristo, en las circunstancias mías, en mi oficina, en mi trabajo, en mi hogar, en mi soledad, que igual vivo solo, en mi enfermedad. O sea, que cuando hablamos de imitación, en absoluto estamos hablando de perder nuestra personalidad, todo lo contrario, nada de eso, ¿no? Jesús es nuestro modelo, no nos avergoncemos en absoluto de decir tal cosa. Entre otras cosas, porque estamos viendo, estamos viendo que nuestra cultura se caracteriza por tener una gran crisis, una gran orfandad moral, porque le faltan modelos de imitación, no sabe dónde mirar, no sabe dónde poner los ojos de decir, me siento orgulloso de este modelo, y yo quiero imitar este modelo. Le falta eso. No suelo decir que estamos en la cultura del gran hermano, que es, bueno, pues es que cuando faltan modelos de los que sentirte orgulloso, a los que mirar, pues, ¿a qué nos dedicamos? Pues, a mirar allí en una pantallita, una ventana, pues a ver qué hace el vecino, y mira, pues ahí se ha levantado, mira qué careto tiene, cómo se ha levantado de la cama, mira no sé qué, o sea, es decir, absurdo, ¿no? Esa cultura del gran hermano es fiel reflejo de la vaciedad de un ser humano, de un hombre, de una cultura, que le faltan modelos, modelos de los que sentirse orgulloso, con los que identificarse. Jesucristo es nuestro modelo. Repito este punto, 520, ¿no? Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser discípulos y a seguirle. No nos avergonzamos jamás de decir que somos discípulos de Jesucristo. Esto no es infantil, en absoluto. Es que el que dice que no es discípulo, discípulo de Cristo, o sea, y el que rechaza todo tipo, ¿no?, de paternidad, de paternidad divina, en nombre de la autonomía del hombre, es que no se está dando cuenta que está siendo discípulo, discípulo de falsas ideologías. Lo está siendo, inevitablemente lo está siendo. Aquí no existe, no existe una posibilidad teórica, ¿no?, de que el hombre viva sin ningún referente. Eso no es verdad, eso no es cierto. En la medida en que no somos discípulos de Cristo, estamos siendo, inevitablemente, estamos haciendo referencia a otras, a otros puntos de referencia que además, muchas veces eran esclavizadores. Y lejos de ayudarnos a crecer y a madurar, nos estarán esclavizando. Jesús es nuestro modelo, nuestro modelo de imitación. Su vida es para nosotros una llamada. Este es el gran, el gran, el gran mensaje que lanza aquí el catecismo. ¿Por qué? Bueno, pues, por el hecho de que Dios se ha hecho visible en él. La encarnación, la encarnación ha hecho posible que lo que que lo que estaba oculto a nuestros ojos pueda ser imitado. Dios es cognoscible en Jesucristo. Dios es imitable, imitable. Si la encarnación no hubiese tenido lugar, si Dios no se hubiese hecho hombre, no podríamos decir yo soy imitador. No, claro, ¿cómo vas a imitar algo que no ves? O sea, la imitación supone también, ¿no? El que algo esté accesible a nuestros sentidos. por eso Jesús dice quien me ha visto a mí ha visto al Padre. A través de Jesucristo podemos entrar en un misterio en un misterio que nos resultaba inaccesible. Dios ha querido ser nuestro modelo y ese modelo está plasmado en Jesucristo. Es como cuando un pintor está haciendo un lienzo para que se vea algo que quien está al otro lado del lienzo no lo ve. Si te están haciendo un retrato, si alguien está pintando y tú estás al otro lado tú no ves lo que está pintando, ¿no? Bien, pero Jesucristo es el lienzo visible de lo que a nosotros se nos oculta que es el Dios invisible. Tenemos un momento... ...en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2607. Jesús nos enseña a orar. Sencillamente en la intervención anterior pues hemos referido cómo Jesús es nuestro modelo viéndole orar a Él nosotros hemos aprendido a orar. Era una llamada para nosotros esa acción orante que Él realizaba. Y además hemos insistido también en la importancia para nosotros también nosotros de ser testimonio para los demás. Jesús ha sido testimonio testimonio de la intimidad que le ha tenido con el Padre. También nosotros para con los demás estamos llamados a ser testimonio para que viendo viendo nuestra vida de oración se cuestionen se cuestionen los demás que hay algo a lo que también están llamados. La vida cada vida la vida de Cristo ha sido una llamada del Padre para nosotros. También nuestra vida tiene que ser una llamada para los demás. Bien, continuamos porque dice en este punto pero el Evangelio además de ese ejemplo de Jesús nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo utiliza esta palabra el catecismo pedagogo como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Es decir, forma parte de ese alma del pedagogo el tener la capacidad de adaptarse a la situación de la persona que está delante de él. Es un mal pedagogo aquel en nombre de una verdad que tiene que transmitir que sencillamente sin tomar en cuenta sin tener en cuenta la situación en la que me viene la persona en que está pues yo le suelto todo lo que llevo dentro y se lo hubiese soltado exactamente igual a otro que está en una situación distinta. Y entonces yo le suelto mi rollo. A veces ocurre que algunas personas tienen un discursito aprendido y se lo sueltan a quien sea en la situación en la que sea y donde sea y dice bueno pues eso usted estará diciendo cosas muy hermosas pero le falta una pedagogía le falta una pedagogía Jesús sin embargo es un gran pedagogo hay una gran pedagogía hay una gran pedagogía en la revelación de Dios porque aquí dice que como dirigiéndose a las multitudes Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las preparan para la novedad del reino que está que está viniendo Jesús no ha venido a derogar la antigua alianza se ha entroncado perfectamente en ella tenemos que quitarnos de la mente a veces escucha eso de una especie de contraposición entre el antiguo testamento y el nuevo testamento como si el nuevo testamento derogase el anterior o como si la imagen del antiguo testamento fuese la imagen de un dios justiciero y la imagen del nuevo testamento es la imagen de un dios amor no, no hagamos caricaturas porque no es eso hay una gran continuidad y por supuesto que también en el antiguo testamento podemos encontrar las imágenes del dios amor acuérdense de ese texto de Isaías es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas no conmoverse con él pues aunque eso ocurriese yo nunca me olvidaré de ti por ejemplo no hagamos contraposiciones con que el antiguo testamento es el dios el dios justiciero y el nuevo testamento el dios del amor no, hay una continuidad pero si es muy importante fijaros bien que Jesucristo él nos ayuda en esa pedagogía que él hace de conducir desde el antiguo testamento el nuevo testamento a poner el acento en el hilo sustancial de la revelación en eso nos ayuda Jesucristo cuando él entronca con el antiguo testamento y tirando de él tirando de ese hilo él lleva a plenitud la revelación él está poniendo el acento de lo sustancial de la revelación porque cuando alguien lee el antiguo testamento sin Jesucristo tiene un gran peligro de quedarse en la accidental un gran peligro le falta como la línea de continuidad que da el Espíritu Santo que tiene Cristo en plenitud el Espíritu Santo que Cristo tiene en plenitud es el que permite leer el antiguo testamento entendiéndolo pues en en esa línea de continuidad que Dios quiere darle leer leer la Biblia sin leer el antiguo testamento sin Jesucristo es como cuando alguien quiere leer un hermoso libro sin no sé pues que está lleno de buenos consejos está lleno de palabras de historias pero sin un hilo de continuidad o sea es un cajón desastre es un cajón desastre le falta le falta el Espíritu que conduce toda esa historia esa historia de salvación que Dios ha hecho con nosotros bueno pues esto es lo que dice aquí el catecismo el catecismo dice como Jesús ha sido un gran pedagogo un gran pedagogo que ha partido de la situación en la que el hombre el hombre del antiguo testamento ha sido cultivado por los profetas y ahora quiere llevarlo quiere prepararlo para la novedad del reino dirigiéndose a las multitudes dice el catecismo que le sigue Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración del antiguo testamento y las prepara para la novedad del reino que está viniendo después le revela en parábolas esta novedad hay una preparación y las parábolas tienen una parte pues muy importante muy importante en esa enseñanza de Jesús vamos a ver como ahora cuando se nos den consejos prácticos de como hacer oración las parábolas forman tienen una una parte muy importante las parábolas son son muestras de esa capacidad que tiene Dios de ser todo para todos la capacidad de decir lo sublime de forma sencilla frente a esas tendencias gnósticas que venían a vamos a pensar o sospechar de que únicamente los sabios los entendidos eran capaces de recibir el mensaje del reino las parábolas vienen a decir no, no Dios el sublime es capaz de ser sencillo es más cuando algo elevado cuando algo elevado se está escudando en que es muy en que es algo excesivamente complejo para los sencillos hay que sospechar de su veracidad la iglesia tiene la capacidad de que este catecismo de adultos que estamos aquí explicando pueda ser explicado a un niño de primera comunión y en ese catecismo Jesús es Señor de la conferencia episcopal etcétera ese catecismo se puede se dice de hecho todo lo que aquí se está explicando con un lenguaje sencillo cuando alguien se escuda en en la complejidad en materia de fe para no poderlo explicar a los sencillos tenemos que dudar de dudar de la veracidad de esos planteamientos la iglesia la iglesia maestra madre pedagoga siguiendo el estilo de Jesús en toda su historia en toda su tradición ha tenido la capacidad de explicar los misterios de Dios de forma sencilla bueno pues aquí está esta explicación el catecismo la hace para decir que Jesús nos ha revelado lo que es la oración dice por último a sus discípulos que deberán ser los pedagogos de la oración de su iglesia les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo es decir que los discípulos de Jesús los apóstoles ya sabéis que ahí había como dos niveles de intimidad con Jesús el de los apóstoles que convivían con él de una manera más estrecha y también el de un el de un grupo de discípulos más amplios pero los discípulos de Jesús y por supuesto los apóstoles recibieron de él una enseñanza más explícita más explícita sobre sobre lo que es la oración Jesús les habló a ellos del Padre y del Espíritu Santo tuvo con ellos una mayor explicitación porque sabía que ellos iban a ser los pedagogos o sea que a ellos les iba a encomendar ser maestros de oración maestros de oración yo creo que es difícil encomendarle a una persona una tarea más importante ser maestro de oración no sé si los padres y las madres que me escuchan han pensado alguna vez en su vida es decir Dios me ha encomendado que yo enseñe a rezar a mi hijo o sea que yo sea maestro de oración para él que mi hijo aprenda a orar viéndome a mí viéndome a mí y escuchándome a mí y con los consejos concretos de que yo le doy mira hijo así no se reza es mejor hacerlo de esta manera cuando hables con Dios dirígete de esta manera que gran responsabilidad la de ser maestros de oración no solo profesores de teorías sino maestros de oración este es el gran reto que Jesús nos da a todos nosotros que ha dado a su iglesia ser pedagoga maestra de este misterio de la intimidad que Cristo tenía con el Padre tenemos un momentacismo explicando este apartado Jesús enseña a orar y pasamos al punto 2608 que dice ya en el sermón de la montaña Jesús insiste en la conversión del corazón la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar vamos a ver ahora consejos concretos que Jesús nos da para orar enseñanzas concretas descendiendo descendiendo digamos a esta pedagogía que el Señor quiere ofrecernos a nosotros en el sermón de la montaña que lo tenemos pues a partir del capítulo 5 y también capítulo 6 allí se nos dan estos consejos el primero en la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda ante el altar es decir antes de ir a orar a orar con Dios lo primero reconcíliate dice así por tanto si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar por lo tanto es un acto de oración yo voy a orar litúrgicamente con Dios te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano luego regresa y presenta tu ofrenda es decir vamos a ver la clave está que rezar bien supone la conversión no pensemos que Jesús nos va a dar una metodología de oración de un método externo como he dicho muchas veces ya en este programa no estoy yo rechazándolo ni mucho menos que nos puede servir de ayuda que nos den unas pautas primero leer luego meditar bien bien está bien de acuerdo pero mucho antes que eso hay que decir la oración tiene que estar preparada con una actitud interna interna de conversión de conversión claro si yo si yo voy a hacer oración al mismo tiempo que estoy enfrentado con mis hermanos pero que oración va a ser esa por Dios que oración va a ser que oración será esa que escucha a Dios el padre de dos hijos que están enfrentados entre ellos ponte tú en el lugar de ese padre que escucha a uno y escucha a otro y los dos son dos hijos suyos y están enfrentados entre ellos eso es impresionante ¿no? me imagino que habréis tenido ocasión de tener ciertas mediaciones mediaciones entre personas entre personas que están enfrentadas y le escuchas a una luego le escuchas a otra luego escuchas a otra y uno dice madre mía si es que esto es totalmente absurdo ¿no? tuve una una experiencia hace años ya estoy hablando de hace muchos años siendo sacerdote en Zumárraga recuerdo que una ocasión pues estaba yo cerca del cementerio y dos personas una que bajaba y otra que subía al monte según se iban aproximando una a otra veo que se empiezan a insultar se empiezan a insultar allí y bueno y a pegarse ¿no? y yo fui lógicamente corriendo a separarlos y uno le había roto la gariza al otro y bueno el caso es que el caso es que al cabo de yo le acompañé a uno pues a urgencias a cabo de un tiempo pues vino la policía porque ya había sido testigo testigo de aquella agresión y uno le denunciaba al otro y entonces me pedían a mí que yo pues fuese testigo de aquello y bueno yo les pedí si no me permitían también antes de entrar en denuncias y en cosas pues hacer una mediación para que se retirasen la denuncia entre ellos y se hermanasen ¿no? bueno y me acuerdo un fin de semana que pasé visitándole a uno en su casa hablando con él luego yendo a casa del otro y haciendo ahí de celestina entre uno y otro y siendo testigo de unos rencores de unos rencores que vas tirando del hilo vas tirando del hilo vas tirando del hilo y al final dice uno pero Dios mío pero de qué niñerías y de qué pequeñeces hemos llegado a construir un muro entre nosotros cuando Dios te permite ser testigo de alguna cosita de estas te quedas impresionado ¿no? de los muros que se pueden llegar a levantar desde pequeñeces increíbles precisamente porque no hemos tenido la capacidad de la conversión personal bueno gracias a Dios pues aquello terminó bien y se retiraron las denuncias etcétera pero este ejemplo que pongo yo trasladémoslo ahora trasladémoslos al corazón de Dios imaginémonos que dos personas que están enfrentadas pues pretenden pretenden de alguna manera recurrir a la oración para autoafirmarse que eso casi es la el mayor delito que podemos hacer es recurrir a la oración para afirmarnos frente a alguien es que es un delito estamos casi ya rozando los acrílego los acrílego porque uno dice como yo recurro a Dios para afirmarme en mi rencor frente a este pero hombre es el colmo es el colmo que recurre a tal cosa por eso dice Jesús en este sermón de la montaña mira déjala ofrenda déjala déjala no la lleves déjala aquí vete a reconciliarte y ya volverás bien yo sé que he traducido esto a la práctica muchos que me están diciendo dicen bueno pero yo es que ciertas reconciliaciones que tengo pendientes en mi vida no sé no sé exactamente cómo llevarlas a efecto o sea tengo ciertas enemistades hay personas con las que no me hablo bien ¿qué pasa? que no puedo rezar hasta que eso se quede totalmente concluido no es eso yo por lo menos haría una aplicación de esta palabra de Jesús diciendo ponos que mi disposición a ir a cuando voy a orar sea una disposición de pedirle al Señor que me dé la gracia de sanar eso que tengo pendiente que me dé esa disposición a veces no es tan sencillo a veces puede haber una incomunicación que ya no esté únicamente de mi parte a veces la llave o la manilla de la puerta está del otro lado y yo no tengo la capacidad de abrir esa puerta bueno pueden ocurrir muchas cosas o igual hace falta que ocurran situaciones pero por lo menos que mi disposición cuando voy a hacer la oración sea esa sea la de la reconciliación aunque sea siendo consciente y poniendo ante Dios el saber que tengo tareas pendientes pendientes de derribar ciertos muros o quiere decir que tengo que estar todo el rato en la oración pensando en eso porque también no sé pues al Señor también le hablaré del Evangelio de hoy y comentaremos esto y lo otro pero por lo menos no que la oración no sea una tapadera para ocultarme de eso que tengo pendiente delante de él es un consejo muy sencillo muy práctico pero importantísimo porque de lo contrario de lo contrario pues podemos estar cometiendo pues un algo una oración sacrílega cuando cuando yo me presento solo delante de Dios el Señor enseguida me pregunta por mis hermanos ¿dónde están tus hermanos? ¿qué es de ellos? no sé yo venía a hablarte de lo mío ya ya sí pero yo quiero preguntarte por ellos por ese por ese con el que tienes una mala relación por el otro y por el otro no se puede ir a la oración a tener un monólogo en el que yo excluya mis relaciones con los demás aquí primer consejo sigue delante el catecismo el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores Mateo 5 44 45 y dice así sabéis que yo os digo amará perdón sabéis que si os dijo amarás a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen orad por los que os persiguen dice así seréis verdaderamente hijos de vuestro padre que está en los cielos pues él él hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos bueno pues este consejo de Jesús orar por los que os persiguen orad por los que no os quieren bien orad por los que os odian es muy importante es muy importante cuando a veces yo como confesor pues algunas personas te preguntan yo no sé no estoy seguro de que yo haya perdonado a esta persona tengo ahí una cosa un rencor que se me revuelve y cuando me hablan de esas personas que se me revuelven las entrañas y no sé hasta qué punto yo lo que pasa es que igual no perdono como cuando se dice eso de que yo olvido pero no perdono bueno vamos a ver yo creo que hay una hay una prueba un test muy importante para saber si hemos perdonado o no hemos perdonado y ese test es el tener la capacidad de orar entrañable orar con fuerza y con firmeza por esa persona que nos odia o que nos persigue o que lo que sea cuando yo tengo capacidad de orar por ella y luego pero vamos aunque me aunque me me tenga que revolver pero lo hago con toda mi fuerza es que yo ya he perdonado o sea que tengo la determinación de perdonar aunque luego mi sensibilidad se revele porque es que hay que distinguir entre perdón de la voluntad y una sensibilidad hacia una persona que yo no siempre puedo controlar eso que dices que a mi se me revuelven las tripas cuando pasa bueno eso no quiere decir que no la hayas perdonado porque tú igual voluntariamente has ido ante ella le has pedido disculpas rezas por ella pero no puedes evitar que ciertos recuerdos y ciertas cosas te revuelvan en la sensibilidad pero no por eso podemos decir que no la hayamos perdonado claro nos gustaría que nuestra que nuestra sensibilidad se quedase plenamente sanada que no hubiese ningún recuerdo del pasado que nos nublase el horizonte bueno ojalá también el señor puede dar ese don puede darlo y además lo suele dar llega un momento en que el perdón ya bueno pues ha sido tan no sé nos ha empapado tanto que hasta la sensibilidad ya de los recuerdos del pasado han quedado sanados pero mientras tanto el consejo de Jesús es este orad por los que os persiguen orad por los que no os quieren bien que alguien te ha calumniado reza por él reza por él porque esto es algo muy importante aquí yo creo que el señor que es un gran pedagogo está como encauzando eso que el hombre viejo que hay dentro de nosotros suele tener como de rabia de rabia interior de autodefensa ¿no? ante quien nos ha agredido el señor como buen pedagogo encauza eso hacia la compasión me da pena esta persona me da pena no es que me dé rabia no, no, me da pena me da pena por la tontería que han dicho contra mí me da pena porque en el fondo Dios también le quiere y mira al pobre ¿no? y o sea es un gran pedagogo Jesús cuando da este consejo hay un momento en nuestro interior que uno puede encauzar sus sentimientos hacia la rabia o hacia la compasión y se trata de encauzarlos hacia la compasión ¿cómo? rezando por ella para que se convierta para que cambie para que vea las cosas de otra manera señor te pido por él y por mí también señor porque igual también yo tengo que cambiar en cosas que no me doy cuenta pero te pido que nos transformes ¿no? cuando hay un choque un choque en nuestra vida con otra persona lo que hay que pedir es que él se convierta y yo me convierta y si los dos nos convertimos seguro que entonces estamos unidos en ese conflicto en el señor eso sí o sea en él en él todo confluye en él todo se una bueno pues nos quedamos vais a ver que los próximos días vamos a ir dando más consejos ¿no? porque aquí este punto 2608 que hoy dejamos a medio explicar se recurre al sermón de la montaña como un lugar un pasaje evangélico en el que se nos dan consejos concretos hoy hemos dejado en estos dos en la reconciliación con nuestro hermano y en la en la oración en la oración por aquellos que nos odian o nos persiguen reconciliarse para poder orar hacer las paces para poder orar y orar por los que nos tienen odio pues bien concluimos de esta manera el catecismo el catecismo de hoy vamos a dar paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 estos voluntarios quedan su tiempo generosamente en el día a día un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia porque le has quitado la única manera de protesta que tiene o sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos hay que ir directamente al médico no, no, hay que tomar no, sí, hay que bien pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico bien, bien le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3 llame al 917 107 700 y atenderemos su petición encantados tome nota 917 107 700 Radio María más cerca de usted Buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Monseñor me llamo Trinidad Adelante Trinidad escuchamos Muchísimas gracias por su fondad y por ese don que tiene de hablar tan claro a la gente sencilla el otro día no es de hoy es del otro día que hablaba del pecado y de las consecuencias que tenía y una de ellas si no me he equivocado hablaba de los terremotos y es una cosa que siempre me he preguntado que no lo entiendo cuando alguien se lo ha escuchado por eso si es tan amable me lo puede explicar sí de acuerdo yo lo que recuerdo que era una referencia a la doctrina católica que dice que el mal se introdujo en el mundo como consecuencia del pecado del pecado original que en el incluso la muerte la muerte física que en el plan y en el proyecto de Dios primero pues el plan primero no era no era que en este mundo que estábamos digamos estábamos envueltos en los que se llamaban dones preternaturales Adán y Eva antes del pecado original según dice la fe católica esto está también definido por el concilio de Trento estaban ellos tutelados o cuidados por unos dones preternaturales estaban preservados de de la propia muerte y de los propios males que se que se derivan de la naturaleza porque la naturaleza también conlleva un desgaste pues para que pues para que pueda haber montes y en ellos haya nieve y etcétera pues tiene que haber capas tectónicas que pues que elevan los montes y y se derivan los terremotos y se derivan es decir que también es y los volcanes o sea que también existe en la naturaleza una serie de de leyes que pueden derivar males hacia nosotros y la propia naturaleza humana tiene un desgaste y una muerte natural lo que lo que dice la fe católica es que el hombre el hombre antes el pecado original estaba preservado por esos dones preternaturales pues de la de la propia muerte física etcétera ¿no? y que el pecado original lo que hace es romper romper esos dones preternaturales y el hombre queda sometido queda sometido a las leyes de la naturaleza para entenderlo bueno esa es la fe católica lo que ocurre es que después hay que decir que la redención la redención de Jesucristo nos ha vuelto no ya al estado primero que tenían Adán y Eva antes de haber pecado la redención de Cristo nos ha llamado todavía a un estado superior es verdad que que no estamos nosotros no estamos librados o preservados de esos males de la naturaleza los sufrimos que son consecuencia ¿no? del pecado pero al mismo tiempo estamos llamados no a ese estado del paraíso de ese paraíso sino a vivir la intimidad con Dios en el cielo que es muy superior que este otro don de felicidad natural que Adán y Eva vivían en el paraíso nosotros estamos llamados es verdad que sufrimos las consecuencias del mal pero bendito pecado que mereció tal Redentor porque estamos llamados al cielo a la intimidad con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo a lo que Adán y Eva no podían soñar en aquel paraíso natural el nuestro va a ser un paraíso celestial en el cielo infinitamente superior al paraíso natural esta es un poco la fe católica es decir es verdad que Adán y Eva en ese paraíso estaban preservados de esos males pero nosotros aunque no estemos preservados de esos males por la gracia de Dios estamos llamados a un grado de intimidad con Dios que Adán y Eva no pudieron soñar adelante vamos para un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días señor soy Alfonso le llamo desde Madrid le llamo soy víctima de oración aunque lo voy a estudiar es que tengo ahora estoy frío en la oración no me encuentro yo antes iba por las calles trabajando y me llamaban a la iglesia a entrar yo ahora no me encuentro oración yo antes estaba muchas veces perdido he abierto la Biblia y me hablaba directamente el señor tengo muchos casos una vez en Mateo 6 24 y siguiente no sirvas a dos señores y mira el cielo no cosechan y trabajan y también lo del peregrino ruso señor dijo David tengo pasión de mí que soy un pecador y ayer yo quiero saber le comenté ayer un caso a ver si eso me puso a la oración ayer domingo iba a hacer una cosa laboral y y y y y y al final me puse a hacer laudes y no encontraba el botismo del señor en el salterio el diablo me dijo déjalo y vete al final lo conseguí y y me sentí orgulloso porque pienso que vencía al maligno entonces tengo mucha sensación en esto de la oración porque intentaba ir a alguien no puedo y estoy en la iglesia estoy metido muy directamente de acuerdo un pequeño consejo le voy a dar vamos a ver yo pienso que tiene usted que vivir sin obsesión usted podría de hecho hay una palabra que tengo en esto mucha obsesión a ver como yo como yo percibo lo que Dios me dice lo que Dios me escucha bueno no lo viva así no lo viva así porque igual también uno puede ir a la oración y parece que está queriendo concretar lo que Dios me diga en la oración no sé como de una manera como diría yo no me he dicho nada yo quería que me dijese algo me explico o sea a veces ir a hacer oración no es ir a que me digan algo en concreto sino sencillamente ir a estar con él como un perrillo como un perrillo que le encanta sentarse a los pies de su amo que él está ahí sentado en un sillón y al perrillo lo que le encanta es me tumbo aquí y me pongo cerca de mi amo y me encanta estar cerca de mi amo y que me ha dicho pues nada pero yo he estado a gusto estando con él me explico o sea es decir esto es importante que no que no nos obsesionemos con que en cada rato de oración que tengamos el señor me tiene que dar una receta o sea vamos a ver si lo importante de la oración es estar con él y estando con él lo tenemos todo y hoy igual no me da un mensaje bueno es que no me tiene esta y que el señor siempre ha que dar una especie de mensajes estoy con él y estando con él pues mi corazón está más en paz es como cuando la nieve se pone al sol y se va poco a poco derritiendo creo que esto es importante que no caigamos en esa obsesión de cada oración que yo reciba un mensaje adelante vamos a pasar un siguiente oyente buenos días buenos días si le escuchamos adelante me escucha aunque estoy muy afónica bien pero bueno quería hacer muchísimas gracias por todas las las buenas cosas que usted nos dice que pido mucho por usted por su nuevo destino quería preguntarle porque hay muchas órdenes religiosas de monjas de monjas que se han quitado el hábito y otras no eso me llama la atención bueno vamos a ver igual también hay que hacer una distinción no todas las congregaciones no todas las congregaciones tienen hábito es decir que existen también a veces a nosotros nos cuesta distinguir pero puede haber órdenes o institutos seculares otro tipo de vida religiosa que no tengan el hábito el hábito es más propio de la vida religiosa que tiene también un aspecto de bueno pues separarse del mundo aunque vivan en un cierto contacto con el mundo entonces bueno pues yo puede hay que hacer esa distinción pero también hay que decir que a veces la desaparición de los hábitos no deja de ser cuando sin embargo la orden religiosa en sus constituciones y en sus normas sí que pide explícitamente la vestimenta del hábito y sin embargo pidiéndola explícitamente nosotros nos lo quitamos pues bueno pues no deja de ser también una concesión de mundanización así hablando claro es decir el hábito no hace al monje pero ayuda así vamos a ser claros el hábito no hace al monje eso lo dice el refrán pero sin embargo ayuda claro que ayuda yo puedo decir también yo podía contar muchas experiencias de ser un sacerdote pues vestido identificado como sacerdote muchas experiencias que te han ayudado a saber dónde estás a saber dónde estás sobrando estoy sobrando aquí porque veo que que aquí no estoy siendo testigo de Dios etcétera etcétera digamos por lo tanto la pregunta de usted tiene dos matizaciones ojo que no todas las formas de vida consagrada tienen hábito algunas la tienen y otras no la tienen y también a veces a la santa sede se le puede presentar se le puede pedir pues un una un estudio o reestudio de las normas y constituciones de una de una forma de vida consagrada para ver si deben o no deben llevar el hábito pero mientras que mientras que la forma de vida consagrada esté aprobada con un hábito concreto pues tenemos que ser fieles a mí me parece que que asumamos sin más el espíritu del mundo de quitarnos los hábitos etcétera no deja de ser un signo de secularización interna y la secularización interna pues nos hace daño adelante nos damos paso un siguiente oyente bueno me parece que se ha cortado hay una llamada bueno y como además tenemos casi el tiempo cumplido pues me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo y Espíritu Santo Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla y Espíritu Santo